Muy bien, entonces, bienvenidos a Zona Casi. Lo difícil que lo tiene Casi para encandilar o atraer a las nuevas generaciones. Este tema quería hablar. Bueno, amaneció muy bien, hace bastante calor, pero está como de bucho, no he traído paraguas. Están las nubes amenazando una lluvia. Que no veáis. No he traído paraguas, la verdad es que hoy en día se torció bastante. No he traído paraguas. Por la mañana amanecí con una conjuntivitis de aupa. Resquemor se llama, bueno, irritación y resquemor, lo que sea. Del ojo galopante. Y, bueno, inflamación de... Ah, primero no, pues no da igual. De la parte de abajo. Y, bueno, he estado soportando prácticamente todo el día, sí, a ver si poco a poco iba reduciendo la inflamación. Pero me seguía molestado muchísimo. De hecho, todavía molesto. Así que acudí a una farmacia. Y pedí un antibiótico. Bueno, me pedí un antibiótico. En teoría no pueden dar los chicos en rollo. Para no tener que acudir a urgencias y a ver qué tal. La parte buena es que, mientras venía, pues encontré a una farmacéutica amiga, que es una chica bastante simpática. Y, bueno, me paré y pregunté a quien me hiciera una consulta, ¿no? Una consulta médica para ella, sin tener que esperar citas ni nada de esto. Porque aquí, en esta parte de España donde estoy, acudir al médico es todo un auxilio, o sea, día. Cosa que no lo era antes. Pero ahora, si pides cita, te dan para 15 días. O sea, si estés a grave, ya te da para perder el ojo. Y si vas a urgencias, está lejos. Así que casi que te queda ir al hospital central. Y en el hospital principal, en la región, pues te pasas todo el día. Y, obviamente, si no es una cosa grave, pues más te pasas. Así está. Así está la seguridad social. Y dicen que aquí no está tan mal como el resto de España. Pues cómo está el resto de España. Me equivoco, sé, por amigos y gente que conozco en otros sitios. Aquí nos venden la moto bastante. Porque en otros sitios, en Cataluña, por ejemplo, está bastante mejor que aquí. Y ya cuando la vacunación, podías elegir hasta cita aquí, no. Aquí te daban ellos la cita cuando querían. Y tenías que acudir, quisieras o no. Y si no, te lo perdías cuando la vacunación del COVID-19 quiere decir. Fatal, fatal esto. Pero, no hay que tragar. Y, bueno, y me ha dicho la farmacéutica esta que sí, que lo que me habían dado, lo que está bastante acertado. Dijo que ella, le dije, bueno, pero tú quedarías. Y decía, bueno, yo entraría a Certranicina. Ahí no me acuerdo. Bueno, es bastante conocido también, ¿eh? Es un antibiótico de amplio espectro bastante conocido. Y, bueno, aquí hay otros señores que van para una farmacia. Estamos todos así. Para que, ah, bueno, para que las llenas están dentro. Y, bueno, me dijo que sí. Así que, eh, esperemos que esto me haga algo. Y no tenga que acudir a urgencias y a, y tal, vueltas por ahí. Porque la verdad es que, por la mañana, daba un poco de yuyo. Eh, según tenía lo. Pues eso, daba un poco de yuyo. Pero ahora ya no tanto. Siempre me pasa lo mismo. O cuando lo tienes y, buah, que empiezas, que empiezas a, empiezas a verlo. El ojo, bueno, hay cosas así, una aglización, un golpe que te des. Una herida, empiezas a verlo, buah, y va a pasar médico. Parece que, que no está tan malo, ¿no? Que, que se va, eh, curando. Y, claro, ahora no lo tenía tan, tan notorio. Y tan grave, pero aún así el farmacéutico me lo dio. Y, eh, la, a la chica esta que conozco, pues, eh, me convenció, vamos, me, me confirmó. Que estaba, que era una medicación acertada para esto, ¿no? Y si era algo más, sería vírico de más. Y eso, ya habría que ver otras cosas, otras cuestiones. Y, si se le hagan chargotas, que esas otras. Porque es una cosa que odio, tengo mucha, eh, repelusa. Pero, bueno, no, no hay otra solución. No hay otra opción, así que habrá que, que trabajar con ello. Eh, porque, eh, no sé, hay gente que parece que le agrada quedar mal con todos, eh. Y, no se dan cuenta, yo siempre lo digo, que nunca sabes de quién vas a necesitar, eh, ayuda y prestar ayuda. Así que, eh, cuanto más gente, gente que gustas y, y mejor te relaciones y todo lo demás, pues, mucho mejor, eh. Eh, yo antes, hace años, era también mucho de ese pensamiento de, eh, no sé, que nadie me moleste, yo no molesto a nadie, pero, eh, con el paso del tiempo, cuando uno es mayor, eh, vas adquiriendo más experiencia, vas sabiendo que, en este mundo, todos tenemos que relacionarnos con todos. Y, que a veces tú ayudas a alguien para una cosa, y otras veces es alguien el que te ayudas, eh. Y, cuanto más gente conozcáis y mejor, eh, os llevéis con ellos y todo eso, eh, genial. Todos saben muy bien los que viajan, los que viajan mucho por, por, bueno, por todo el mundo. Que conocen a mucha gente y, y tratan de llevarse bien con todos. Pues, porque, oye, nunca se sabe, eh, cuando vas a tener una caída y los vas a tener que pedir auxilio para que te levanten. O tú a ellos, también puede ser. No, no sé, no se está solo individuada en muchas personas, o hay algunas personas que, no sé, que parece que se quieren, que se, eh, que se llevan mal con todo el mundo. O quieren estar aislados y, perdón. Al final, necesitan de todos. Todos necesitamos de todos. Porque esas personas, por muy mal, que, que, que se lleven con todo. O sea, si, que no quieran ver a nadie, pues, van a tener que ir al supermercado a comprar fruta. O sea, hay agricultores que, eh, hacen, se hacen productos. Hay agricultores, hay ganaderos que producen la carne, es, todo eso, eh. Y si no fuera por ellos, esas personas lo podrían comer. Y algunas otras que van a tomar, eh, café, eso sí, sin hablar con nadie ni nada. A un restaurante, a un café que día, a tomar el desayuno por la mañana. Pues si no fuera por el cocinero que ha hecho esos desayunos, por el camarero que le sirve, y por todo lo demás, pues, tampoco podrían tomar el café, tendrían que aguantarse. Así que, por mucho aislados que crean que estar, no es recomendable. Y, bueno, siempre se lo he dicho a mucha gente que tengo alrededor, y, bueno, siempre lo aconsejo, y es uno de mis mejores consejos que, que puedo dar. Y es que, os relacionáis con mucha gente, y, que nunca estén más, eh. Y que, bueno, que puede ser que os haga algún arisco así, que esté harto con el mundo, pero, y que no quiera ver a nadie, y os responda de mala manera, y tal, pues, bueno. No sé, pero, bueno, nosotros adelante. No pasa nada. Si sabéis, no, no pasa nada, no sé, acaba el mundo con eso, pero, estoy convencido que la mayoría de la gente que vais a encontrar, eh, por lo menos respetuosas y educadas, pues, se lo podrán hacer. En fin. Pues, a lo que iba, que, que, si casi un... Con esta relojería yo he encontrado mucha gente enfadada con mucha gente, por cierto, es que ahora que hablaba de eso, es que me acabo de acordar, gente enfadada con mucha gente, y algunos que se enfadaban conmigo, y se enfadan, porque hablo con determinada marca o que hablo con determinada gente, y es que no tengo nada contra nadie, si te enfadas porque yo hable con alguien, es tu problema, pero yo no tengo, o no, es que te manipulan, es que te utilizan, es que abusan de ti, bueno, vale, pero yo no voy a estar a mal con ellos, prácticamente, y se lo he dicho ya a algunos, a algunas marcas oficiales y a algunos, se le he dicho que yo no me voy a enfadar, a mal contestar con nadie, ni siquiera con nada, o sea, ni siquiera con nada, he sido una de las personas que, más notoriamente, y notorio públicamente, se ha enfadado conmigo, pero yo en su día, incluso me rebajé a acudir a su canaria, a pedir públicamente perdón si es que la había ofendido en algo, y todo el demás, pero vamos, que si alguien quiere seguir así, pues, pues, yo no voy a llevar cosas, yo se lo pierdo, y lo que os digo es que, por mi parte, yo no tengo por qué enfadarme con nadie, que si parece malo que hablo, pues si, es que hablo tanto que algo tiene que parecer mal, que si parece malo que escribo, pues si, es que me equivoco tanto, que seguramente me escribiré cosas torcidas, pero bueno, no lo hago con mala intención y con afán de vida a nadie, porque puede ser que alguna tienda, o alguna marca se sienta ofendida, cuando hablo mal de sus productos, o de tal, pero yo con las personas que trabajan allí, con los trabajadores, con los empleados, con los ejecutivos, entre ellos no tengo nada, para mi, son todas unas personas que me merecen el máximo respeto, por supuesto que hablo con ellos, trato con ellos sin ningún problema, otra cosa es que haya algún reloj que ellos fabriquen, o algún producto, que yo lo critique, porque vea que tiene cosas, pero no es meterme contra esa gente que trabaja, que seguramente que trabaja estupendamente, sino que simplemente el producto, yo, pues, oye, tengo que dar mi opinión, porque es un sitio de opinión, y a veces no me gustan, lo mismo que otras veces si me gustan, lo mismo que he dicho con los GM-2100, están geniales, pero es que pesan como un petrusco, y para ponértelos, pues, no todo el mundo es capaz de llevar esos pedazos de relojes con tanto peso, y también he dicho que otros relojes, pues, que tienen una caja impresionante, como los 5610, que no tienen una caja impresionante, a veces hay productos, bueno, hablo de relojes porque estamos tratando de relojería ahora mismo en este podcast, pero hablo de muchos otros productos, y a veces, pues, algunos son mejores que otros, nada más, sin el producto en sí, ¿eh?, el pasado mañana puede que lo mejoren, que saquen un buen producto, entonces, como si, ahora mismo que estoy investigando, estoy documentándome sobre unos, unos libros, que unos relatos quería hacer, y, no sé, si llevo dos días documentando, y, fijaos, y aún no he terminado, me queda muchísimo, y, fijaos, en el trabajo de cada vez, por estas dos cosas, pero, bueno, que, os digo, es que hemos sido una marca de motocicletas, pues, eh, fabricó una moto, hace una moto, que, eh, esta moto, eh, tiene motores de los tiempos, ya no se lleva esto, está muy anticuado, y tal, no tiene que parecerle mal a nadie solamente, oye, que, eh, ahora estamos muy acostumbrados, o, eh, nos han tenido muy acostumbrados, porque, claro, todo se esponsoriza, todavía hay esponsor para todos, para que hablen bien de ellos, entonces, no se han estado muy acostumbrados a, a decir estas cosas, pero antes era lo habitual en las pruebas, ¿eh?, te estabas un Renault 9, te decían, que te podían decir perfectamente la marca, que, estaba desacertado en frenos, en no sé qué, en dirección, o, pues, o sea, probabas un Renault 10, y podías decir que era fantástico, a altas velocidades, muy cómodo, y demás, oye, vienen a sacar un gran producto, y, y lo decimos, lo mismo que, eso tiene que asumir la marca, no tiene que parecerle mal a nadie, pero, otra cosa es, ya, es calificar a personas, o, demás, que eso, hay que tomarse otro, mucho experto, porque, son trabajadores, que están, trabajando allí, y nadie, eh, no sé, bueno, sí, en la administración, sí que pasa, porque lo he visto, pero, que, quiero decir, que la mayoría de trabajadores, que, no lo hacen para castigar a la empresa, ni sacan a sabiendo a su mal producto, a pesar de todos tenemos errores, y, en este mundo imperfecto, no hay cosas perfectas, ¿eh?, parece que, que, que para algunos tiene que ser perfecto todo, y no, no hay nada perfecto, no hay nada perfecto, porque el mundo en sí es imperfecto, la percepción aquí no existe, bueno, podemos, puede ser un buzo que nos guste más o nos guste menos, pero perfecto, no, bueno, pues, eh, donde hice algunas fotos de un, un parking, ¿cómo se llama esto?, ah, tiene un nombre de parking, parking este, es, eh, coches, es, eh, bueno, de, de, eh, skatepark, me me acordaba, skatepark, eh, que van allí los chavaletes, eh, los adolescentes a, a, a practicar, y hay algunos que van casi todos los días, y, y, y me encuentro con ellos de camino, mientras ellos van hacia allí, hacia esa, hacia esa zona, y me encuentro con, con muchos, me encuentro con algunos, como os digo, y, y, muchos de ellos, pues, ves que, llevan BMX, llevan patinetes, etc., pero, ¿sabéis que no llevan? Relojes, ¿por qué?, pues, porque llevan, son molestos los gafos, los gafos, que son molestos, y más aún los gisos, eh, y son, y llevan el smartphone, para que van a llevar, a llevar un, un, un reloj, y, la mayoría de ellos no llevan el reloj, así que, mmm, en caso, lo tienen difícil, lo tienen bastante complicado, para, conseguir, o tratar, de, atraer, a la gente joven, porque ya se han acostumbrado a no tener reloj, o, así tienen, tienen smartband, o smartwatch, pero ya, un poco más mayores, entre los jóvenes, tampoco es que sea, lo principal, eh, por eso, precisamente, creo que Casio, eh, hace algo, no, vuelvo a decir, que no Casio, los que, están allí, que trabajan fenomenalmente, y todo demás, contra eso es nada, pero, pero sí que podrían, eh, engauzar, o dirigir sus productos, porque ellos, lo están tratando de orientar, mediante G-Shot, de colores, de acabados, y de materiales, eh, llamativos para la juventud, para que los usen, los lleven, y que puedan, eh, hacerlos, eh, ponerlos, en un asiento conjunto, con su indumentaria, con su estética, o con sus gustos, pero, eh, para estos jóvenes, aparte de eso, es importante, también, que sea cómodo, ligero, porque están moviéndose mucho, mmm, deberían, pensar, no en hacer relojes, más pequeños, para mujeres, que es lo que están haciendo, que les costó mucho, eh, andar con esa tecla, que también, hay cosas que, se les, eh, dijeron, y no entraban, pallaro, y ahora han entrado, con lo mismo, que los biseles metálicos, que han acabado entrando, y los cristales de zafiro, que han acabado entrando, porque son bastante, lentos en tomar, ese tipo de decisiones, los japoneses, y después, claro, les pilla el toro, y eso es lo que, les puede ocurrir, también aquí, deberían, tratar de hacer, eh, Gisod, o Colexion, yo creo de Colexion, porque Gisod, eh, Colexion, con la estrategia de Gisod, de colores llamativos, colores atractivos, acabados, eh, más juveniles, como hace, como está haciendo Timex, o Tinex, con el T80, que, tanto os gustó a vosotros, con estos nuevos colores, de verano degradados, pues hacerlo en Colexion, en determinados modelos de Colexion, no voy a decir el MWD-110, que es grande, sino modelos, más compactos, eh, yo creo que el F20, ha sido un gran acierto, y podría ser también, de ese estilo, un, mucho acierto, también, relojes de, de ese tipo, pero, pero, pero sin embargo, no lo hacen, no lo hacen, y yo creo que deberían, que deberían, que deberían, pensar más en ello, porque este tipo de relojes, son fáciles de llevar, son fáciles de poner, y además, lo llevas todo el día, y no te enteras, yo el otro día, estaba trabajando, y, no me, llevaba en un, en una muñeca, cosa que, yo nunca hago, pero llevaba en una muñeca, porque había pasado una mala noche, y tal, entonces me puse, la SmartBank, entonces llevaba en una muñeca, la SmartBank, y en la otra, el MWD-110, pues veréis, me tuve que quitar el MWD-110, porque con el trasiego, de la obra y demás, pues molestaba muchísimo, el MWD-110, entonces me lo quité, pero, cuando acabé, que ya había terminado, me di cuenta, y hasta entonces, no me había dado cuenta, de que llevaba en la SmartBank, no, ni la había notado, ni la había sentido, pues, algo así tienen que hacer, en el caso, relojes, interesantes, relojes atractivos, ya que quieren ir por los acabados, y por la moda, y por el estilo de vida y demás, y relojes, con pastos pequeños y ligeros, eso fue siempre un fuerte para el Gisod, y triunfó bastante, para Casio, perdón, y triunfó bastante ahí, ya en los años 80, esos tipos de relojes, tenían muchos seguidores, pero, ahora, se ha centrado en Gisod, y Gisod, por pequeño que sea el reloj, de V5600, como los más pequeños, o V5600, GMDS V5600, no, son gruesos, son incómodos, correas gordas, o sea, correas, con correas, bastante duras, creo que sería más acertado, o bueno, una alternativa más, probar con eso, creo que les cuesta mucho, para este tipo de jóvenes, que son tan activos, pues, sí que les podría encantar, cierto que bueno, que tendrían que, empezar ofreciendo, campañas, o lanzándolos, con campañas, atractivas, a los chiquillos, a chiquilladas, para darlos a conocer, porque claro, esto, el hombre, yo creo que, Casio tiene recursos de sobra, para hacerlo, ya lo hemos visto en GSoft, como cuando quiere, pues, buscar colaboradores, y patrocinios, y embajadores, está debajo de las piedras, y, y, a los chicos, puede resultar tan interesante, como, como, los relojes de GSoft, claro, un reloj de estos, no obtienes, el beneficio, el brutal, el porcentaje de beneficio, que te da un GSoft, pero si, los jóvenes, lo utilizan masivamente, pueden obtener, por volumen de ventas, ese beneficio, que es lo que hacía antes Casio, eran relojes baratos, asequibles, que como vendían muchos, pues, tenían muchos beneficios, pues, con esto nos puede resultar lo mismo, no van a volver los tiempos pasados, es cierto, pero, sí que van a poder atraer a gente, a jóvenes que ahora mismo lo están atrayendo, ya os digo, y estos jóvenes, después de unos años, son los que van a ser los clientes, los consumidores de GSoft, de los MRG, y de los productos, más elitistas, o más, o de más, o de más valor, más valor económico, en Casio, así que, atraerlos ahora, es un paso importante, y además, están perdiendo la batalla, con los chiquillos, lo están apostando todo a GSoft, y yo creo que deberían utilizar otra alternativa, es cierto que en Europa, casi se ha dado cuenta, que los vintage pueden tener un hueco importante, pero, un empujoncito más, no estaría, ni mucho menos, mal, y creo que, hacerlo, hacerlo, les podría, abrir, una, una proyección a futuro, bastante interesante, de lo contrario, pues, de lo contrario, pues, como cerros, así mismo, puertas, y eso, en una marca de consumo, como en Casio, no es recomendable, que lo hagan. Gracias.